Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí a las afueras del Hogar del Niño. Queremos obviamente que nos cuenten, bueno, ¿por qué están la gente de Salto Hot Rod en esta mañana aquí? Bueno, hola a todos. Bueno, hemos venido a entregar una donación acá al Hogar del Niño. Como todos saben, el día 11 y 12 de diciembre hicimos el evento de Salto Hot Rod, en el cual estaba como uno de los objetivos poder colaborar con el Hogar del Niño. Entonces, bueno, organizamos una rifa y hemos recaudado un dinero que hoy lo venimos a entregar. Déjame contarles que la gente que viene a Salto es sumamente abierta a estas acciones, porque nosotros realizamos rifa todos los años en el evento y nunca hemos recaudado tanta plata como el día de hoy, sabiendo, como en esta ocasión, perdón, sabiendo que era para beneficio del Hogar del Niño. Le hemos explicado a la gente un poco cómo venía la situación y se han sumado a la causa, así que esto fue más un acto totalmente solidario que por el premio en sí que habíamos hecho en aquel momento en el evento. Así que estamos, bueno, muy contentos y hoy venimos a hacer formal la entrega de la donación. Siempre los encuentros de Salto Hot Rod tienen un fin solidario, generalmente son para las mascoteras. ¿Esta es la primera vez que lo hacen para el Hogar del Niño? Sí, esta es la primera vez que lo hacemos, siempre lo hacemos para la Proyectora de Animales. Este año fue atípico porque se colaboró con la Proyectora de Animales, además estamos hoy colaborando con el Hogar del Niño y las agrupaciones trajeron donaciones para el merendero Caritas Felices de ahí de Barrio Polígono, así que este año fue realmente completito. Exacto, bueno, felicitaciones. Coralia, me imagino, esto de que las tengan en cuenta en cada evento y en cada situación, la verdad que da mucha felicidad el hecho de que no nos olvidamos del Hogar del Niño. Bueno, buenos días, gracias, gracias por estar. La verdad que, le decía a Ariel, es una manera maravillosa de terminar el año, sumándose, como se han sumado en esta oportunidad los chicos, para nosotros es muy importante, yo siempre digo que la comunidad está a pie de cañón con nosotros. Surgió lo de Ariel, me acuerdo que esa mañana habíamos ido con Analia, con Inés, a charlar un poco con el Intendente para contarle la problemática que estábamos teniendo con Camilo y después César, la rudé que estaba en la reunión, se contacta con Ariel y ahí surge. Entonces, como que la palabra del boca a boca, estábamos necesitando, teníamos el baile, teníamos la agrupación del señor Michía, que nos hacía también un coro, un encuentro de coros a beneficio nuestro y también se sumaron los chicos. Así que esto es maravilloso, pudimos pagar a Guinaldo, que estábamos muy preocupados, muy preocupados y bueno, nada, agradecerles, como le decía recién Ariel, lo que me contaba un poquito cómo era la asociación y yo estuve presente un ratito con mi esposo, la verdad, la gente, la movilización que hay, felicitarlos en nombre de Ariel a todo el equipo de trabajo y gracias porque fueron ellos los chicos hoy, los beneficiarios y como les digo, terminar el año así es muy gratificante para nosotros. Los felicitamos realmente por los encuentros de año tras año y bueno, y por estas iniciativas, que siempre tienen un fin solidario, esto lo hace diferente y lo hace especial. Sí, totalmente. Hoy creo que nosotros con la agrupación, con Salto Jorrod y con Los Fierros, hemos roto todas las barreras de los prejuicios porque muchas veces decían, estos loquitos que vienen a romper todos los saltos y en realidad hemos traído más de 500 autos este año de todo el país hasta cruzado la frontera, como hablábamos hoy con Coralia, y juntamos más de 6.000 personas, calculamos así, a vuelo de pájaro. Así que nada, muy contentos y que sigan estos gestos que también nos hacen la ciudad. La gente... Muy bien. A la ciudad, te sabés, hermano. La responsable, ¿no? La responsable de distribuir. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, que siga todo así y desearles a todos muchas felicidades. Un besito. Feliz año a todos, muchas gracias. Yo quiero contar la suma porque es muy importante, a lo mejor Ariel no quiere, pero son casi 43.000 pesos. Es mucho dinero para nosotros en este momento. Ariel, a los chicos, gracias, gracias de corazón, porque vuelvo a repetir, es una manera muy importante de terminar el año. Un feliz año, que nos encuentre unidos, sanitos por sobre todas las cosas, y siempre acompañando de toda la comunidad como lo han hecho. Gracias por estar una vez más. Gracias.